Yo no quiero ser de los que dicen te recuerden, pero soy, lo soy Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es mi amor tan grande Que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía, déjame enseñarte Que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo Lo soy Lo soy Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía, déjame enseñarte Que si algún día quieres regresar, no tardes vida mía, déjame enseñarte Que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo Lo soy 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 Lo soy